Concha y Kuki son dos perras labradoras extranjeras, una llegó de España hace 10 años y la otra de Argentina hace 3, y desde entonces son las amigas fieles de un grupo de más de 50 niños con problemas cognitivos o de aprendizaje en el lenguaje, a quienes seducen y acompañan para aprender a leer y convivir en familia. Son perros que hacen cosas que habitualmente un perro no hace, entonces abren puertas, prenden luces, en las sesiones de fisioterapia por ejemplo nos ayudan a retirar los zapatos y los calcetines de los niños, y de esa manera el niño va generando un gusto por la actividad. Cada semana los niños y sus padres llegan a las sesiones o terapias asistidas en la Fundación Las Golondrinas del barrio Villalilio. Allí Jairo guía Concha y Kuki en sus tareas de motivar a las familias a leer y participar. Cada reunión se convierte en una fiesta familiar, en torno a la lectura, pintura y la recreación. Les llevan los libros a uno que uno va a leer, o los trabajos que uno va a hacer, ellos mismos los llevan a uno y se les entregan. Durante más de 10 años Kuki y Conchi han sido los compañeros fieles de los niños del barrio Villalilian en procesos de lenguaje. Durante más de una hora, estas mascotas entrenadas para terapias asistidas son las encargadas de llevar hasta sus puestos canastas con libros y dibujos para estimular la lectura entre los asistentes. Son niños que no le tienen miedo a los perros y aprenden mucho a convivir con los animales. Estos espacios ajustan 10 años en el sector y cada día la unión entre habitantes y perros terapeutas sellan el amor por la lectura y los animales.